Haré una excepción Aunque no suelo ser así Y no es nomás Porque me hablaste de mí Me llamaste la atención Tú sí que tienes estilo No hace falta conocernos más Lo que ves es lo que hay ¿Qué tal si nos vemos? Y no es para platicar Que los labios se conozcan despacito Ellos saben desaparecer el frío Si tu cuerpo tiene dudas Que se arregle con el mío Que tus manos y mis manos se diviertan Aquí no hay necesidad de que me quieras Lo acostumbro a hacer así Pero esta vez vale la pena Pues con alguien como tú Quien no se anima A meterse en problemas Si todo fuera como eso corazón Cuestión de que te animen A diez rosas compadre Que los labios se conozcan despacito Ellos saben desaparecer el frío Si tu cuerpo tiene dudas Si tu cuerpo tiene dudas Que se arregle con el mío Que tus manos y mis manos se diviertan Aquí no hay necesidad Aquí no hay necesidad de que me quieras Lo acostumbro a hacer así Pero esta vez vale la pena Pues con alguien como tú Quien no se anima A meterse en problemas No hay necesidad 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 Gracias.